Soy Patricia Pérez, soy diseñadora de la marca L'Imperatriz, que es una marca de joyería y que tiene sede en Barcelona y también en México. Es un proyecto muy bonito que hemos empezado yo y mi hermana, entonces tenemos taller tanto en Barcelona como en el DF. Nació de querer hacer algo, de algo que yo a lo mejor no encontraba como en el mercado, de algo como que algo muy innovador, algo divertido, pero que estuviera también a buen precio, porque obviamente cosas hermosas pues hay en todos lados. El estilo de la L'Imperatriz yo creo que es divertido, alegre. Nosotros cuando creamos la empresa siempre dijimos, nuestro target es de una chica de 20, 45 años, o sea como que pensábamos que era eso. Pero al final de cuentas ha resultado algo muy bonito, que es que a esto, aunque no lo parezca a primera vista, le gusta a todo el mundo. O sea, señoras de 65 años y se le ven súper bien, o también hay niñas de 8. No sé, estamos contentos con esta reacción, la verdad. En México es una figura que es muy amiga y aquí es como que es una calavera, ¡qué miedo! En nuestra colección tiene esa importancia, o sea, sí, de recordar que estás vivos y de sacarlo el lado, no sé si lo puedo decir, cachondo. Utilizamos resina, ¿vale? Que es una resina 100% ecológica y lo que nosotros hacemos es mezclas con otros materiales que por lo general no están pensados para la resina, pero experimentamos mucho fibras de colores que encontramos así, polvos también, y que vamos mezclando para tener estas especiales texturas, ¿no? Y colores. Todo lo que nosotros tenemos es manual, 100%. Tenemos una tienda en internet, si quieren visitar nuestra página, que es www.limperatriz.es. Estamos vendiendo en una tienda que se llama Common People en la Ciudad de México y esperemos que se vayan extendiendo nuestras tiendas alrededor del mundo, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.